Cuando te haja falta una ilusión, háblame Cuando sienta frío tu corazón, háblame Que no habrá distancia en este mundo, que no alcance por ti Ni tendrá rincón el mar profundo, que no encuentre por ti Cada vez que ve lluvrar el sol, brillas tú Y en las notas de cualquier canción vibras tú Que no ves que estoy muriendo en vivo, esperando por ti Aunque estés allá en el infinito, a tu lado estoy en un minuto No macieras esos lindos todos y háblame Háblame, háblame Háblame Cada vez que ve lluvrar el sol, brillas tú Y en las notas de cualquier canción vibras tú Que no ves que estoy muriendo en vivo, esperando por ti Aunque estés allá en el infinito, a tu lado estoy Oye en un minuto, no macieras esos lindos todos y háblame Háblame, háblame 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 Gracias.